Música Ahora es por la niña, como te nada gustavo Seguimos en el barco de la mano, que es mi amor y mi amor Música Ahora es por la niña, como te nada gustavo Seguimos en el barco de la mano, que es mi amor y mi amor Y como te nada gustavo, te nada gustavo, te nada gustavo, te nada gustavo Te nada gustavo, te nada gustavo, te nada gustavo Música Música Guantanillo. La boca se la da en sus manos, se levanta las manos, se hace un movimiento atentuado. ¡Ay! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!